con Jermaine Anderson está arriba a Canadá 63 por 41 cuando restan 2 con 20 para que finalice el tercer periodo Jermaine Anderson Jermaine Anderson devuelve para Jermaine Anderson intenta detrás del arco se queda corto, balón de Brasil Alex Alex García con Guilherme Víctor Benítez otra vez para Guilherme quedan 10 segundos en el reloj de posesión medio giro de Guilherme lanzó y falló el balón es echado afuera por la línea final favorable a Canadá último de tocarlo Batista favorable a Brasil ahí vemos los puntos de segundo chance segunda oportunidad para ambos equipos 6-6 6 para Canadá 6 puntos para el conjunto de Brasil incomodísimo Luz Rafael Luz trata de sacarse la marca se acaba el tiempo lanzamiento largo largo doble apoyándose en la tabla de Rafael Luz los primeros puntos del partido diferencia de 20 favorable a Canadá pero esto tampoco está en el pronóstico de nadie como lo fue el juego dominicano-argentino ataque de Canadá Jermaine Anderson bien la jugada de Pick and Roll Tom Thompson y finalmente la falta de Alex para no de ir al bloqueo y va a la línea de tiros libres Tom Thompson entra Kendall por el señor Nicholson cuando resta un minuto con 7 para que culmine este tercer cuarto y arrolla el conjunto canadiense por 20 puntos es la diferencia anota Thompson su primero jugador de los Cleveland Cavaliers en la NBA fue elegido en el puesto 4 del draft de la NBA para estar allí hay que tener calidad en el año 2011 65 por 43 domina el conjunto canadiense a Brasil que está en la ofensiva Alex se combina con Batista sin puntería el balón es de Canadá Cody Joseph Jermaine Anderson Anderson Durdenkapp Anderson Joseph viene Thompson su amigo su pana hacerle la cortina se apoya en ella y son dos puntos para Canadá llega a 20 Johnson Joseph sí esos 22 fueron en el primer cuarto Rafael Luz con Víctor Guilherme lo marca Durdenkamp entra en el rectángulo ubica espacio y esa cuenta para Guilherme Giovannoni falta y canasta y buscará uno más cortesía de Aaron Durdenkamp y Brasil y Brasil está si se quiere pues se está poniendo difícil las cosas para conseguir un cupo al Mundial de España 2014 uno de los equipos que venía como un gran favoritismo con una gran preparación en la Copa de Tutomarchand y contra otros equipos se le está poniendo la cosa como dicen color de hormiga para obtener uno de esos cupos si comenzar 0-2 este torneo es difícil pero Brasil tiene equipos para reponerse es un torneo muy largo que puede darle tiempo de recuperación al conjunto brasileño una falta así de Guilherme Giovannoni se resbaló y ahora falta Kendall lo pone en la línea de tiros libres a un jugador como Kendall que a pesar de de su estatura se mueve muy bien en los puestos de alero de frente al aro Kendall lo juega en el baloncesto español en el obradorio de España por ello que tiene unos buenos movimientos de frente al aro que falla allí el tiro libre en la jugada anterior mismo como Guilherme Giovannoni pudo jugar de espaldas al aro un hombre que puede desempeñarse de frente al aro de espaldas al mismo raro esto que falle dos tiros Kendall recupera el balón del conjunto de Canadá pero aquí fallando todavía le salen las cosas a Canadá falló los dos tiros libres tomaron el rebote y ahora una nueva falta para que venga Cody Joseph que tiene un gran porcentaje de tiros libres dos minutos dos segundos nueve décimos hablando de Kendall también tiene paso por el baloncesto de Grecia y también de Alemania con el equipo Alba así que seguro lo veremos con nuestro jugador venezolano Echenique dentro de poco Echenique quien está con el sexto Alemania llega a 21 puntos falló uno y Cody Joseph 68 por 46 se acaba el tercer periodo lanzamiento largísimo 68 por 46 arriba Canadá así finaliza el tercer cuarto